Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Cumbia Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil pa tocarlo, pa bailarlo El nuevo, nuevo de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Ándale Y el ambiente y el sabor, presente Hasta luego, sí Hasta luego, sí, señor En una noche de baile, una silueta veo yo Me parece una sirena que se mueve con calor Primero me le arrimo cuando ella está bailando Mi mono en su cintura le estoy apapachando Le acerco a mi cachete, que es lo que estoy mirando Que tienes una arita al tamaño de un manano Cuando la beso me pica el ojo Me gusta mucho y no creen que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo Cuando la beso me pica el ojo A mí me gusta mucho y no creen que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo Y yo no quiero que nunca me deje solo En una noche de baile, una silueta veo yo Ay, me parece una sirena que se mueve con calor Primero me le arrimo cuando ella está bailando Mi mono en su cintura le estoy apapachando Le acerco a mi cachete, que es lo que estoy mirando Que tienes una arita al tamaño de un manano Cuando la beso me pica el ojo Me gusta mucho y no creen que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo Cuando la beso me pica el ojo Y me gusta mucho y no creen que me enojo Cuando la beso me pica el ojo Y yo no quiero que nunca me deje solo Cuando la beso me pica el ojo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, señoras y señores!